Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, nunca le tengan miedo a las sombras, ellas nos indican que la luz, que la luz está en un lugar cercano. Cuántas y cuántas ocasiones no nos hemos encontrado en la más absoluta penumbra. Desde luego, cuando vemos una luz, quiere decir que estamos en un lugar cercano a ella, porque las sombras se empiezan a disipar.